Soy Elías y quiero compartir esta historia que me pasó hace aproximadamente dos años en el departamento de Trancas, en Tucumán. Yo por aquel momento tendría unos once años y con la escuela hicimos un viaje hacia Trancas, fuimos a visitar una pequeña escuela que hay en esa localidad y que necesitaba donaciones. Yo recuerdo que estaba en medio de montañas, era un lugar no muy fácil de acceder. Yo estaba con tres amigos y en un momento que teníamos libre y que estábamos disfrutando de aquel lugar, comenzamos a bajar por la ladera de una de las montañas, que no era muy pronunciada, sin que nos viera nadie. Y vimos un pequeño río muy angosto, quizás de un metro, un arroyo más bien. Y bueno, bajamos hasta allí, decidimos seguir en dirección contraria al río, que no fue mucho en realidad, hasta que llegamos a una parte cerca de la cancha que estaba en la escuela. Y en los árboles que habían allí, vimos como jirones, como pedazos de ropa que estaban rotos y en ese lugar y sentimos un pequeño movimiento que provenía de aquellos árboles. Y volvió a suceder. Yo no les llevé mucha atención, pensé que podía ser algún ave o algo por restivo. Además, yo por aquel momento ni tenía idea acerca de los fantasmas, no creía en nada de eso. Entonces decidimos continuar. Y mientras caminábamos, no sé por qué, sentía la impresión de que alguien nos seguía. Yo le dije a mis amigos, pero ellos solamente se rieron, miramos hacia atrás, no había nadie, seguimos caminando. Hasta que de repente, escuché un grito aterrador. Me produjo un escalofrío muy, pero muy profundo. Al mirar hacia atrás, vimos a una mujer que estaba vestida de blanco, descalza, con el pelo negro suelto sobre su rostro, el cual no podíamos ver. Y recuerdo que hace unos movimientos extraños, uno de mis amigos comenzó a insultarla muchas veces y esta mujer comenzó a alejarse poco a poco hasta perderse entre los árboles de aquellos lugares. Nosotros, aterrados, porque sentíamos que se trataba de una aparición, comenzamos a correr hacia donde estaba la escuela. Y mientras corríamos, sentíamos un escalofrío tremendo. Y también escuchábamos aquella risa típica de la risa de las brujas. Al llegar a la escuela, le comentamos a la gente de allí lo que nos había pasado. Y ellos, los lugareños, nos dijeron que era una bruja que a veces, especialmente en los días de frío, al llegar a la escuela por la mañana, aparecían a los chicos, incluso a algunos maestros, y dicen también que en aquella escuela, cuando llegaban muchas veces los pizarrones, aparecían escritos con extrañas marcas y las sillas todas desordenadas. Y que, en el camino, a veces se le aparecía a los conductores, a la gente que iba hacia la escuela. Muchos de los conductores o gente del lugar dicen que esta mujer aparecía en el asiento trasero de sus vehículos cuando ellos transitaban por esos lugares, especialmente en la madrugada o en la noche. Todas la conocían como la bruja en aquel lugar. Y se repiten miles de relatos con respecto a esta historia.